El dinero, el bendito dinero. Se han dicho tantas cosas sobre el dinero, sobre que es algo maligno, sobre que es la raíz de todos los males y lamentablemente hay una polaridad, hay una oposición de opiniones, hipocresías, de todo con respecto a esta herramienta, a esta energía, a eso que todo el mundo está buscando desde el amor y desde el odio. Y ahora vamos a salir un poco de eso para ver si te puedo ayudar un poco a encontrar tu relación con el dinero y cómo atraerlo hacia ti. No importa si es que te dices no, 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 yo no quiero dinero, eso ha sido una causa de problemas en mi familia, no lo quiero. Sin embargo, lo persigues todos los días. Yo te garantizo si mañana tu jefe, si estás en un empleo o estás en un negocio, te dicen vas a ganar más, a partir del próximo mes vas a ganar el 20% más, 30% más, no vas a decir no, 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 no más. Yo llegué a mi límite de justamente no generación de problemas con el dinero, no me des más, vas a querer más, es más, quieres más. Pero como tu relación con el dinero está quebrada probablemente, está dañada, no te va a llegar más dinero, nunca. Y lo primero que hay que hacer es justamente reconciliarte con el dinero, porque sí, lo quieres y sí, lo necesitas para ti, para tu familia, para tus hijos, para las actividades que quieras hacer, para tantas cosas que tú sabes. Y lo primero es reprogramar tu mente con respecto al dinero. Hay un libro muy conocido, que si no lo conoces te lo recomiendo, que es Secreto desde la Mente Millonaria, de T. Harf Eker, ahí lo vas a encontrar. Y habla de que el dinero ya viene conceptualizado en nuestra mente por una programación verbal o física de lo que nuestros padres han hecho o dicho. Como por ejemplo, papá, ¿quién es el señor que tiene un montón de plata? No, seguramente algo trucho hizo. O lávate las manos, que has agarrado plata, la plata es cochina. ¡Pobre pero honrado! O sea, no puedo ser honrado y rico. Sea lamentablemente lapidado al dinero como muchas veces una fuente del mal. Y eso es totalmente equivocado. No importa la opinión que tengas tú particularmente, estás totalmente equivocado. Y la reconciliación con el dinero es muy importante porque si tú odias el dinero por cualquier razón, no te gusta, no es que lo odies, pero preferirías no tener mucho para no tener problemas. Créeme, el dinero va a ser lo mismo contigo. Te va a evitar decir, perfecto, tú no me quieres, yo no te quiero. Pero primero es esa reconciliación importante y entender que el dinero es importante en tu vida. Si has escuchado alguna vez algo como, yo no voy a tener nunca un auto así, porque mucha gente piensa que el dinero es para comprarte cosas materiales basados en la vanidad y la banalidad. No, es una herramienta para que hagas lo que quieras. O para comprar felicidad, por ejemplo. ¡No, el dinero no compra la felicidad! Corazón, también estás equivocado. Mira, ves eso que está acá abajo. Eso, eso de ahí es un juego que le compré a mis hijas. Cuando se los compré y se los di, no saben la cara que tenía. Ámbar, la mayor. Sí. Estabas feliz. Compré felicidad. Me dejó entender que el dinero es práctico para ese tipo de cosas. Entonces, dentro de esta reconciliación del dinero, una parte dentro de la programación es, por ejemplo, no, que de repente vivir en una casa linda, grande, con un auto lindo, y irme en primera clase a una linda excursión con mi familia, no, es un escupitajo la pobreza. Y te digo algo, la pobreza no es tu culpa. No es tu culpa. Y créeme que la gente con más dinero son los que más están predispuestos a ayudar hacia la pobreza. O sea, tu austeridad no genera empatía para el pobre. Ah, mira, vendió su auto y ahora vive en austeridad. Gracias. Gracias por entenderme. No le interesa. Entonces, hay que quitarnos esa culpabilidad del escupitajo la pobreza. Eso es parte de la reconciliación. Y de ahí viene justamente la aceptación de que el dinero es energía, es una extensión tuya, y es una gran herramienta. Y no sé quién dijo alguna vez de que es como el agua también, de que tampoco hay que generar una acumulación, hay que recircularlo. Porque si no se pudre la acumulación innecesaria de dinero, tampoco sirve. Quiero dejar esto plasmado en ti. Voy a hablar mucho más sobre este tema. Es un tema que quiero abordar, porque para mí el dinero siempre ha sido importante. Para mi familia lo ha sido. Y si bien ha sido también causa de algunos desafíos, entiendo de que no era el problema del dinero, era el problema de la gente. Así que vamos a vernos en un siguiente video probablemente para seguir hablando un poco más sobre este concepto y espero haberte ayudado con lo que te acabo de decir. Un abrazo grande. Chao, chao. Hola, te saluda Eric nuevamente y te felicito por estar aquí. Porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados. Ahora, si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias, tácticas para que puedas tener más prospectos, ganar más dinero, tener un mejor equipo, tener más clientes, lo único que tienes que hacer es registrarte aquí en mi lista de contactos. Así te voy a poder mandar un mail para que apenas yo mande un video nuevo, tú puedas verlo. Y por hacer eso, justamente te voy a regalar un entrenamiento privado que solamente se lo doy a mi equipo personal. Pero te lo voy a regalar a ti también. Así que ya sabes, regístrate aquí, acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.